Ayer comenzaron las actividades que la Sociedad Cultural y Deportiva ofrece a los calamochinos para que sigan cuidándose en verano. Las clases de natación son las que atraen a los más pequeños, que comienzan desde los 5 años. Hay varios turnos, según los niveles de los pequeños, y se celebran siempre por la mañana. Aquí hacen ejercicios sobre todo de coordinación brazos-piernas, de respiración, de brazadas, todo lo que engloba los gestos técnicos de la natación. Intentamos hacerlo lo más adecuado posible para ellos porque les cuesta un poquito a algunos, los que no han nadado nunca, entonces empezamos siempre en la pequeña con juegos para que se vayan habituando un poco al agua y a la temperatura sobre todo, que es lo que más les cuesta. Y luego a partir de ahí, en cuanto se sienten bien, ya hacemos el cambio a la piscina grande y normalmente todo va rodado, salvo alguna excepción que tiene un poquito más de miedo, pero no suele ser lo habitual. Ayer comenzaron los niños que aprenderán a nadar en la primera quincena, aunque está previsto celebrar dos cursos más en la segunda quincena de julio y a principios de agosto. Pero no solo hay natación para los pequeños, también se ha organizado un curso de natación para los adultos por las tardes. Además, los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana en el Polideportivo se celebran sesiones de spinning y los martes y jueves, a partir de las 7 y media de la tarde, hay dos sesiones de BOSU. La Sociedad Cultural y Deportiva también ha organizado actividades puntuales para estos meses, como el Torneo de Fútbol 7 para mayores de 16 años o una fiesta acuática a principios de agosto. Todo para que los vecinos disfruten del verano mientras se cuidan.